Vamos a comenzar con la escalofriante confesión de canibalismo del presunto feminicida serial que tiene conmocionado a todo México. Arturo Mendoza admitió ante un tribunal que desmembró y comió parte de la que dijo era su expareja después de que ella quiso terminar la relación. Se trata de Reina González, una de varias víctimas de la aterradora y demencial crueldad de este hombre hacia las mujeres. Alejandro Madrigal nos cuenta qué más dijo Mendoza en sus primeras declaraciones ante el juez. Andrés Mendoza, el presunto feminicida serial, reveló durante su primera audiencia el asesinato de Reina González y de por lo menos otras cuatro mujeres que conoció en bares y que luego las llevaba a su casa donde las asesinaba y mutilaba. Frente a su esposo de Reina, el acusado confesó que la destazó porque aseguró sabe cortar carne, pues de joven fue carnicero. Además reveló que sostenía una relación sentimental con ella. Era nuestro conocido, venía a nuestras fiestas, tengo videos, tengo imágenes y en ningún momento tenía una relación sentimental. Por ser un viejo es que lástima se le tenía y se le iba a visitar. En su cruel confesión detalló que hizo visteces con algunas partes del cuerpo de Reina y les puso sal mientras cocinaba pollo en salsa verde. Por eso las autoridades aseguran que hay indicios de canibalismo. Sí es algo horrible que pasa por nuestra cabeza, por todo lo que se supo del señor, lo que les hizo. Carmen Andrade busca a su hermana Marta Andrade Dorantes, de 33 años, reportada como desaparecida desde diciembre de 2017. Llegó hasta el lugar donde realiza los peritajes porque Andrés Mendoza le regalaba despensa y dinero a su hermana. Algo me dice que sí está aquí mi hermana, porque ya son tres años y medio que no sabemos de ella y si ella tenía contacto con ese señor. En la zona trabaja equipo pesado para remover la tierra y ahora se investiga este predio de la hermana del presunto feminicida para saber si también ahí enterró más víctimas. ¿Qué historia tan escabrosa, Alejandro? ¿Tengo entendido que este hombre tenía una carnicería cerca de su vivienda? Patricia, buenas noches. Las declaraciones coinciden con el relato de los vecinos que dicen que aquí en su casa, al lado, en esa cortina blanca, antes, hace muchos años, era una carnicería donde era atendida directamente por el propio Andrés Mendoza. Por eso en su casa encontraron cuchillos de diversos tamaños con los que trabajaba y presuntamente destazaba a sus víctimas. Patricia. Gracias.